Amiga, disculpa, buenas tardes, qué pena, te podría preguntar algo. Dime. Es que yo te vi, estás muy hermosa. Gracias. Me gustaste. ¿Cómo así? ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia así o no? No, yo no. ¿No te gustaría ser mi novia así o no? ¿Por qué? No, pues yo tengo novio que puedo hacer. Ah, comprometida. Claro. Ah, para ella no se va a dar cuenta. Ah, no, infiel nunca. Ah, nunca infiel. No, pero al menos por lo tanto de corazón, mira que me gustaste de verdad. No, qué pena, no. Muy comprometida. Claro, sí. ¿Para nada de tu gusto soy? Pues no, la verdad es que no. No, sí, estás lindo y todo, pero no, gracias. Ah, ok, mira, te ganaste este dulce. Uy, ¿cómo así? Si me hubiera dicho que sí, habría ganado el iPhone. Ay, no, y ¿por qué no me vuelvo a preguntar? Ah, ¿cómo así, cómo así? O sea, ¿cuál es que te gustaría ser mi novia? ¿Cuál es tu respuesta? Claro, obvio. ¿Que sí? Obvio. ¿Sí te gustaría ser mi novia? Obvio, ¿por qué no? Pero puede cambiar tu opinión, cuéntame. No, pues uno puede cambiar o no puede. Ah, ok, o sea que ahí te gustaría, pero ¿qué tengo que cambiar tu opinión? No sé. ¿Ya me viste mejor, ya estoy bien? Claro. Ah, ¿pero qué te parezco? Bien, bien. Bien, sí, bien. Pero no me si estás comprometida, pues. Ah, no. Ah, ¿no estás comprometida? No, obvio no. Soltera. Claro, siempre. Todita para mí. Ah, obvio. Interesante. La verdad me gustaste, pero la verdad, mi amor, ya no se puede. ¿Por qué? Porque tú me dices que estás comprometida. Ah, ya. Además me dice que no era de tu gusto, ¿no? Yo no dije eso. De pronto él se enoja. Ah. O sea, él no se va a enojar, pues. No, obvio no. Ah, no, mi amor, la verdad ya no me interesa porque me dijiste que no, tal vez para la próxima, ¿vale? Vale. Así que ten tu dulce y que te hagan un hermoso día. Gracias. Bueno, para usted, chao, gracias, que la vayan a usted. Amiga, disculpe, buenas tardes, que pena, te podría preguntar algo. No sé, es que yo te vi, estás muy hermosa. No, es que te pasa. Me gustaste. Sí, ya tengo un mil mil años. Ah, ¿será que a usted le gustaría ser mi novia? No, la verdad es que no. No, ¿por qué no? Me pareció incómodo. No, es que me pareció incómodo. ¿Por qué? Es que, mira, es que me gustaste. Déjame pasar. Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce. Como me dijiste que no, te gustaría ser mi novia, entonces te ganaste el dulce. ¿Cómo así? O sea, era el dulce o el celular. Sí, eso, o sea, si me parece que sí te hubieras ganado el iPhone. No, pero espere, espere, espere. Intentémoslo otra vez. O sea, intentémoslo otra vez, o sea, que si te gustaría ser mi novia. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí te gustaría ser mi novia? Pero por qué cambiaste de opinión, cuéntame. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? No, pues porque está lindo. Ah, ¿quién? ¿Yo o el teléfono? Los dos. Ah, los dos. Pero, pues, ¿estás comprometida, soltera o qué? No, la verdad es que tengo novia, pero si no se entera. Ah, si no entra, toca entre tú y yo. Sí, toca entre tú. Ah, interesante. A mí la verdad me gustaste mucho. Pero, ¿sí oye tu gusto? Pues, en el pelo largo, sí, esa cinta. Ah, ok. No, mi amor, pero la verdad ya no se puede. No, ¿cómo así, manito? Corta el video. Corta el video y repetilo. Pues, ¿cómo me dijiste que no y que te diera permiso? No, pero se puede cortar el video y repetirlo. Además, estás comprometida, ¿no? Ah, ok. Repitamos el video. No, 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 mi amor. La verdad ya no se puede porque me dijiste que no y que estabas comprometida. Así que ten tu dulce y que te hagan un hermoso día. Dale, gracias. Saludos para la próxima. Gracias a ti, que te vaya bien.